El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que las altas temperaturas y los acumulados de lluvia están por debajo de las normas históricas que podrían afectar las cosechas en Nicaragua. Según INETER, el fenómeno del niño está provocando un atraso en el inicio y establecimiento del periodo lluvioso y esperan un déficit de hasta el 40% de los acumulados de lluvia en distintas zonas del país. Un profesional agrícola consultado por Confidencial dijo que atrasar la fecha de siembra plantea un riesgo de merma en la producción y que sin crédito, insumos ni facilidades, los productores, en especial los pequeños, tienen menos probabilidades de éxito si estos pronósticos climáticos se cumplen. Según el Boletín Agrometeorológico de INETER, las condiciones climáticas predominantes generaron plagas en tomate, caña de azúcar y café, así como estrés hídrico en cultivos perennes como café, cacao, frutales y cítricos, lo que podría provocar una disminución en los rendimientos y en la calidad de la producción. La Alcaldía de Managua se adueñó e instaló una delegación distrital en la sede del Asilo Sor María Romero, cerrado en abril de 2022 tras la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, principal donante y administrador del Hogar de Ancianos. La fundación fue creada por la ex primera dama y excarcelada política María Fernanda Flores de Alemán y el asilo se fundó el 30 de junio de 2004, en la zona residencial Las Colinas, uno de los puntos de mayor plusvalía de Managua. El Hogar de Ancianos es la cuarta propiedad robada a ONGs o asociaciones que pasa a manos de la Alcaldía de Managua, de acuerdo con un análisis de datos elaborado por Confidencial en alianza con otros medios nacionales. Nicaragua y China avanzan en la negociación de un tratado de libre comercio, que estaría concluido en agosto próximo y entraría en vigor en enero del 2024, dijo este jueves el ministro nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez. Bermúdez adelantó que llevan un 90% de avance en términos del texto que administrará el tratado, que está compuesto por 22 capítulos, y anunció que en julio vendrá una misión del equipo negociador de China para sostener reuniones con la contraparte nicaragüense. El acuerdo de cosecha temprana, que entró en vigencia el 1 de mayo, se considera la antesala del Tratado de Libre Comercio, y según el convenio, 66 productos nicaragüenses pueden ingresar al mercado chino libres de impuestos, mientras que 78 productos chinos lo harán al de Nicaragua en las mismas condiciones. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales corroboró el derramamiento de cianuro en el río Tunqui de Bonanza en la costa Caribe Norte, provocado por la empresa minera JEMCO el sábado 13 de mayo, pero se apresuró a descartar cualquier daño y afirmó que no hubo mayores afectaciones, según un documento de esta institución filtrado a organizaciones ambientalistas. Para el ambientalista Amaru Ruiz, la evaluación no refleja una investigación y análisis exhaustivo, porque incluso, Marena publicó el informe antes que se conocieran los resultados de los exámenes de agua enviados al Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua. La minera publicó un comunicado en su sitio web en el cual aseguraron que la situación fue controlada y que publicarían un estudio de las posibles consecuencias. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.